Esto es Boca de Selección con Daniel Mollo Bueno, bien, volvemos aquí en el segmento político de Boca de Selección y vamos a tocar un tema no álgido, sino de contra álgido que es la bombonera, ¿está bien? Y entonces, Carlos Aguas por el oficialismo va a explicar cuál ha sido esa posición de la bombonera porque ustedes han tenido una posición respecto de la cancha de hacer una cancha nueva es un tema que han instalado ustedes precisamente Bueno, entonces, Carlos, por el oficialismo explícanos cuál es la posición del oficialismo respecto de la cancha de Boca Bueno, nosotros, a través de los años, se han hecho, en el año 2009 con la presidencia de Jorge Meal se hizo un trabajo sobre las dos medias manzanas que están detrás de los palcos para ver quiénes eran los que podían vender qué propiedades podíamos adquirir y de qué manera podríamos hacer la ampliación de la bombonera que es el primer objetivo la primera posición que tenemos nosotros porque, de hecho, en el año 2014, siendo yo secretario general formé una comisión de la cual participó participó Pablo y participaron otros participó José también participó José también participaron varios la comisión, como yo era secretario general en ese momento, la presidía yo vinieron las elecciones y eso medio que se diluyó retomamos el tema en el año 2016 o 2017 yo no me acuerdo exactamente que hicimos todo un trabajo con el, corregime, ¿colegio martillero era? Colegio Profesional Inmobiliario Colegio Profesional Inmobiliario ahí convocamos a todas las agrupaciones porque yo creo creo, y en esto estoy convencido y lo discuto con quien sea aún a veces lo he charlado con mi presidente a quien admiro por todo lo que hizo que este es un tema que tenemos que sacar de la política porque nosotros esto lo tenemos que institucionalizar ¿institucionalizar en qué sentido? lo tenemos que trabajar comenzar ahora a hacer un trabajo con el tema ¿qué vamos a hacer con la bombonera? yo creo que si se puede remodelar y si se puede ampliar, se hará pero si hay que hacer otra cosa hay que hacer otra cosa algo hay que hacer porque nosotros hoy necesitamos tener espacio para el ingreso de la gente que no puede ingresar el trabajo que hicieron en el Colegio Profesional Inmobiliario Colegio Profesional Inmobiliario Anotá voy a tener que anotarlo no olvido, no que bueno, lo presidía vos lo manejó Pablo lo coordinó Pablo la única agrupación que no vino fue la de Jorge Améal lo cual me dio mucha pena porque digo si vos tenés un proyecto como él dice que tiene un proyecto para mí imposible de realizar que nunca lo trajo al club imposible de realizar si vos tenés un proyecto tenés que traerlo al club y lo vemos y si el nuestro es mejor porque esto nosotros tenemos que trabajar para poder solucionar el problema y no ponernos piedras en el camino entre nosotros yo he escuchado a un candidato a presidente decir en la mesa en esa mesa en que nosotros conformamos que vos estabas presente y estaba presente Alejandro Bacaro que el presidente era de la agrupación de su libro no lo escuché a Alejandro sino a otro decir yo estaba por la ampliación pero quiero hacer un nuevo estadio yo casi me muero cuando lo escuché vos decías pero este hombre está y hoy está trabajando pensando en hacer la remodelación de la humanidad yo creo que lo tenemos que sacar de la política tenemos que olvidarnos de la política y por fin dejar los egoísmos de lado el que empiece va a ser felicitado el que lo siga va a ser felicitado y nuestros nietos lo van a disfrutar pero si no hacemos eso como hizo el Liverpool en su momento que tardó más de 20 años en poder ampliar su estadio si no lo hacemos de esa manera va a ser muy difícil va a ser muy difícil perfecto este fue Carlos Aguas por el oficialismo ahora volverá al señor Carlos Montero no en representación perdóname lo único que te quiero decir nosotros no estamos hablando de un nuevo estadio estamos hablando el otro día lo escuché a mi candidato a presidente en un acto en Vicente López y de la bombonera no nos vamos y esa aclamación pero para no irnos algo tenemos que hacer bueno muy bien ahora vamos a hacer ese punto señor Carlos Montero que apoya apoya a Jorge Amoramiel vamos a ser breves digo nosotros hemos presentado desde la agrupación el otro día hemos firmado un convenio junto a un acuerdo junto con la agrupación de Roberto Díaz y Jorge Amoramiel 12 acuerdos para recuperar la identidad y el primer punto es de la bombonera no nos vamos y esto estaría ahí un proyecto que lo conocen todos la bombonera 360 se ha charlado mucho creo que hay que abrir un debate lo que pasa que todos los debates que se abrieron a ellos participar algunos en alguna oportunidad son falta de seriedad cada vez que ya llegan las elecciones alguien trae un proyecto de hacer un estadio más alto más ancho más gordo más fraco la cosa es loco todos los años seguimos igual se terminan las elecciones y con Pablo hemos participado en 38 discusiones de estadios desde el año 40 hasta ahora desde el año 1995 cuando la FIFA dictaminó que a partir del 2000 que había que estar sentado exactamente exactamente de ahí empezamos en una chantada entonces hacíamos todo el show de discutir un nuevo estadio más socios todo esto y terminaba y terminaba en la nada yo creo que comparto lo que dice hay un proyecto clarísimo que es la bombonera 360 puede ser uno más pero que hay que debatir y que no nos tenemos de la boca y yo creo que no nos vamos a ir de la bombonera porque el proyecto que había para hacer ahí nomás en una manzana que compramos extrañamente en su momento falso no me digas falso Carlos no me digas falso no hay ningún proyecto para eso no hay ningún proyecto pero cuando lo compran lo compran para eso no para ser un jardín diferente Carlos fue para eso no hay proyecto bueno está bien tan tan chantada como hacen siempre de dar marcha atrás no me falta ese respeto porque yo no hago chantadas yo no hago chantadas yo te hablo de chantadas es tu presidente no 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 me falta ese respeto si le falta el respeto a mi presidente con esto de la bombonera nosotros fuimos a una reunión y donde se explicaba y terminó que nos fuimos todos comiendo salgucha de miga comiendo un asado y que terminó la nada estamos todos acá de nuevo en elecciones sin haberse hecho nada porque esta es la verdad esta la vivimos montones de veces pasan las elecciones y no existe más la cancha dentro de cuatro años vamos a debatir de nuevo el tema ahora vamos a hacer una cancha de verdad con ascensores cinco pisos entonces por eso digo nosotros de la bombonera no nos vamos este es nuestro proyecto primer punto de nuestro doce acuerdos muy bien ahora Romulo Semboray celebro escucharlos a los dos y Carlos celebro escucharte a vos porque la realidad que yo sé cuál era tu opinión no era la postura del oficialismo en algún momento y lo sabemos digamos me alegro que era recapacitado y que hayan decidido no vos no yo por eso te digo pero la postura del oficialismo en algún momento la hace un estadio nuevo y me consta y bueno está muy bien yo celebro sé cuál era tu postura porque te he escuchado en un par de oportunidades la realidad es que yo coincido que esto a lo mejor debería trascender más allá de cualquier acuerdo o cualquier gobierno de turno creo que para todos este o para muchos este la bombonera es otro lugar en el mundo yo sé que me voy a morir ahí este me he mudado de casa he cambiado de laburo pero siempre termino allá y creo que nos pasa a todos así que no no quiero hacer distinción estamos hablando de sentimiento y creo que todos los que estamos acá sentados en la mesa nos une lo mismo la realidad es que nosotros hemos firmado un acuerdo con el arquitecto Carlos Valé que es el proyecto Loveno que sé que el oficialismo en algún momento lo estuvo mirando y no sé finalmente qué pasó nosotros firmamos un acuerdo con él para poder entendemos más allá de digamos que el espacio a comprar serían los frentes acá tengo un arquitecto así que tengo que cometer la menor cantidad de errores posibles si no me mata pero digamos no es necesario comprar todas las medias manzanas yo sé que Pablo que vos hiciste un relevamiento Carlos también lo hizo José en su momento también lo hizo y no se llegaron a juntar voluntades la última vez que te escuché a vos en este programa dijiste que habías hecho un relevamiento nuevo y que entendías que ahora sí habría voluntad de hacerlo lo cual lo celebro el proyecto que nosotros propiciamos que es el proyecto Loveno es la ampliación del estadio entre 15.000 y 18.000 personas eso es lo que entendemos y una obra que tarda 12 meses y solamente tendríamos que estar fuera de la bombonera alrededor de 4 de acuerdo a lo que nos dicen con los recesos etcétera etcétera por lo cual es el proyecto que nosotros propiciamos el más prolijo hasta ahora Rómulo Semborani después te damos un premio Pablo el movimiento vecinal por el resurgimiento de la boca y la agrupación la bombonera en particular el primer proyecto de ampliación del estadio que lo hicimos con la facultad de arquitectura de la universidad de Morón luego apareció el 360 pero quiero referirme específicamente al trabajo que como bien dijo Carlos se hizo con el colegio profesional inmobiliario y que me tocó coordinar dado que el presidente de la institución así nos lo solicitó ese trabajo que es el primer trabajo profesional realizado en donde lamentablemente tengo que hacer un recordatorio que falleció Marcelo Nardelli mira el escribano de Boca que estuvo a cargo de todo esto y lamentablemente y me dio un gran pesar a toda su familia le mando un fuerte abrazo sobre todo a su madre sobre todo sí, sí sobre todo a su madre con quien tuve una relación profesional me chocó muy fuerte pero este trabajo concluyó en dos reuniones la primera fue un asado en donde se presentó la iniciativa y la otra fue y acá tengo la fecha 24 de septiembre del 2018 en donde el presidente de la institución tuvo la gentileza y los que estuvieron no me van a desmentir de hacerme compartir la cabecera con él en donde había dos proyectos yo presenté el proyecto de ampliación de nuestra bombonera sobre las dos medias manzanas linderas y el presidente Angelici presentó el proyecto de trasladar el estadio esas fueron textuales palabras del presidente Angelici y después hizo votar a todos los presidentes de agrupaciones y tengo que decir que Carlos Aguas votó a favor de la propuesta que nosotros presentamos en un gesto que lo enaltece por su coherencia por todo el trabajo realizado pero el presidente Angelici habló de nuevo estadio y cuando terminó la reunión me dijo Pablo te parece que en 30 días y ahí sí me invitó al predio de Ezeiza y dijo hacemos un asado en Ezeiza pasaron hoy es 29 de septiembre pasaron 359 días y todavía no se prendió el fuego o sea que no hay voluntad política del presidente de la institución de hacer la ampliación del estadio ese asado que en 30 días a lo sumo tendría que haber sido el 24 de octubre del 2018 nunca se realizó y por favor les pido a los presentes que si estoy diciendo una inexactitud me rectifiquen ahora voy a pedir un minutito un minutito porque esto es importante para que se redonde Pablo vos tenés acá las cifras oficiales esto no es de nadie ¿está bien? esto no es de nadie son las cifras que dio la investigación que se hizo ¿está bien? nada más para que la gente tenga idea Carlos Aguas nada más vamos a leer las cifras oficiales de frentistas voluntad de venta ¿está bien? no son los frentistas acá están todas los integrantes de las dos medias manzanas este es el trabajo oficial que se hizo el consejo de obra informe de adquisición de manzanas linderas a palco septiembre del 2018 en donde el 63% vende con con conflicto y cuando pusieron con conflicto la palabra conflicto es una palabra dura ¿por qué? porque eran cuestiones dominiales de sucesiones inconclusas todo totalmente subsanable un 22% y el núcleo duro es un 15% o sea que estamos hablando de solamente 19 unidades funcionales sobre un total de 129 o sea que la situación de poder adquirir las dos medias manzanas es totalmente perfecta y posible y acá quiero hacer una aclaración porque en este programa en un programa que vos asististe Carlos no sé por qué Marcelo que ayer nos dimos un beso y un abrazo cuando nos encontramos con vos y con Cristian Gribaudo antes de entrar a la cancha dijo que yo mentía cuando hablaba de 19 millones 827 mil 949 dólares que era el total de lo tasado este es el informe oficial y en este programa dijo si son 20 millones de dólares las podemos comprar ya mismo le vuelvo a decir a Marcelo si son 20 millones y el mercado inmobiliario deprimido como están me atrevo a decir que hoy estamos un 10 un 15% abajo de estos 20 millones de dólares Marcelo es Marcelo London va a hablar Carlos Aguas y empieza el debate del asado te quiero decir que aumentó la carne está complicado el tema no dos cosas quiero decir la primera es tratemos de no faltarnos el respeto a mí la verdad no 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 lo digo por vos si le dicen chanda a mi presidente me lo están diciendo a mí entonces no nos insultemos porque no no tiene ningún sentido hablemos hablemos de las cosas que se pueden hacer y que realmente van a es la idea y que bueno que se pueden gestionar y si quieren criticar pueden criticar como lo están haciendo libremente sin necesidad como hace Pablo que por ahí por ahí decís cosas que no coinciden la verdad que no coinciden un montón de cosas que vos decís me alegro si bueno primero te digo que lo único que no te cumplió el presidente es el asado que eso bueno si lo podemos revitalizar rearmar el asado lo podemos rearmar siempre en todas las reuniones cuando se habló del estadio lo primero que se prioriza es la ampliación de la humanidad siempre incluido el presidente del club incluido el presidente del club ahora bien lo que él dice es lo siguiente si no podemos hacer esto ¿qué hacemos? y ahí empiezan las discusiones pero tenemos discusiones mismo dentro de nuestro espacio y eso vos lo sabés por eso no se ha avanzado con este trabajo por eso se ha avanzado con este trabajo que te lo dieron para hacer a vos que sos parte yo lo coordiné lo coordinaste vos como parte de la oposición viniste a charlar conjuntamente con vos se dijeron cuando les iban a hacer las 8 inmobiliarias de la zona que iban a tasar los inmuebles que fue por sorteo precisamente ante el escribano público el escribano Nardelli que la verdad que tengo un pesar porque bueno para mi era muy amigo y me cuesta bueno no voy a hablar de él porque me va a poner me va a poner mal lo siento en el alma en el alma una gran persona una gran persona bueno se hizo ese trabajo se hizo ese trabajo no participó no participó de las reuniones pero estuvo al tanto de todo porque me encargué yo de informárselo paso a paso si está bien bueno vos lo habrás informado porque obviamente yo creo que más allá más allá que él no participó en las reuniones si le interesa un poquito Boca debería interiorizarse y no iba a llamar no iba a llamar a ninguno de nosotros era obvio que te iba a llamar a vos o se iba a comunicar con vos y no con ninguno de nosotros estimo que algo le debe interesar Boca para poder hacer eso y en cuanto a esas reuniones que se hicieron antes de decidir el trabajo que se hizo en las dos medias manzanas que están frente a los palcos en la reunión que no participó él podría haber traído el proyecto y verlo porque la cuestión es no nos podemos quedar con las cosas nosotros y decir bueno es verdad el proyecto es loveno nosotros lo fuimos a ver participamos fuimos a la a la embajada de Lovenia fuimos todos la totalidad de la comisión directiva había algunas cuestiones técnicas que que no que no cerraban no económicas sino algunas cuestiones técnicas que no eran que no eran este correctas y el otro proyecto nunca lo vimos porque no vino al club no lo trajo nunca y él dice en todos lados que lo trajo al club como tanta mentira que dice ese hombre que bueno después bueno 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 pedimos pedimos no 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 yo digo que dice mentira no digo que no digo no digo que sea un mentiroso hay una diferencia hay una diferencia hay una diferencia sutil y reconocemos que es sutil hay una diferencia le tengo mucho respeto acerte cargo bueno cuida lo que después nosotros no no yo lo cumplo soy respetuoso de lo que piensan los demás bueno no 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 yo soy respetuoso de lo que piensan los demás salgamos de que bache salgamos de que bache perdoname yo soy respetuoso de lo que piensan los demás por supuesto y te lo puedo criticar y puedo decir que miente y eso lo puedo decir pero no voy a decir es un chanta porque tiene el proyecto y no 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 yo digo yo digo que el proyecto no lo vio nadie nadie vio ese proyecto solamente se vio en un este en una maqueta en un powerpoint que hizo y todo una gran una gran falacia para que los socios demos la oportunidad a Carlos Montero que apoya a Amean digo yo creo que es una vergüenza lo que hizo el presidente de Boca convocar una reunión que sabía que era mentira que no hubiera llegado a nada nosotros hicimos a la primera reunión que fue al asado mandamos a un ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y al ingeniero que trabajaba en la municipalidad que atendió el tema de la transformación de la cancha a ver cuántas heredas la única posición seria que había en ese lugar era de Pablo Batangelo y un montón de gente que cliente hizo la única posición falsa para engañar a la gente era el presidente de Boca situación que se corroboró después cuando vos comentabas la segunda reunión que nosotros decíamos que fuera Alejandro Bacaro fue a la comisión directiva y terminó con un papelón y se llamaba como un asado esta es una vieja forma de la política que llegamos a un asado tomamos unos vinos y después nos olvidamos como un corregón fue así esta historia fue así esta historia fue una no le gusta la palabra chantada pero es una chantada con todo derecho tengo derecho a decirlo nos tomaron de porquiles de nuevo nosotros fuimos con más buena voluntad y Jorge Amor Ameal que es ducho en estas cosas no les creyó no le creyó Angelisi no le creyó nada la palabra Angelisi es un mentiroso es un mentiroso y un irrespetuoso armó una escena donde convocó a todos nosotros fuimos le mandaron nuestros dos mejores representantes de la agrupación sobre el tema para que vos lo conocés Pablo si si por supuesto a todos los que estoy hablando Carlos Legros y Carlos Legros y Carlos Legros bueno y pusieron toda la voluntad para una pavada perdimos tiempo todos digo y después también Carlos yo no perdí el tiempo yo estoy orgulloso y mi agrupación y todo lo que estoy orgulloso del trabajo que realizamos en ese avance que vos tenés en ese trabajo que vos leíste que a vos te dijeron que sea mentira porque no te descalifican te tiraron un piropo vos decís chanta uno y se horroriza y a vos te dice mentiroso y dices no esto es un piropo viste como se miren las cosas cuando estás en el poder querés defenderte cuando te dicen chanta y al otro vos sos capaz al opositor decir eso es un mentiroso por eso digo Jorge Amora Meal no fue Jorge Amora Meal no fue porque creyó que el presidente de Boca es un chanta Romulo Simoray por José Verano a ver yo no estuve en esa reunión por lo cual no voy a afirmar ni desautorizar nada yo lo que digo es hemos visto el proyecto 360 que es el único digamos honestamente nosotros no vimos una presentación yo sé yo sé que no se presentó en el club por lo menos me consta lo que nosotros vimos del proyecto es que el 70% de la ampliación se basa el 70% del proyecto es solamente popular y hoy creo que es inviable este está planteado en esos términos más allá de que creo que es muy difícil para cualquiera del color este político y hablo color político dentro de Boca este armar un proyecto que te lleva tanto tiempo fuera de la cancha de Boca creo que no hay ningún presidente que se pueda bancar jugar dos años de visitante este lo cual es es extremadamente complicado por lo cual y de vuelta yo no soy arquitecto este te puedo corregir si Pablo Romulo como no en el año 1985 cuando entramos con Antonio Alegre a mi me tocó ser presidente del departamento de obras la cancha estaba clausurada es difícil porque si cada vez si son tres y entre ellos tres van a hablar cada vez que intervenga el único correcto es Romulo estuvimos hasta el 20 de abril de 1986 que logramos rehabilitar la totalidad del estadio jugando alternativamente en distintos estadios hasta que o sea que cuando el objetivo es claro y la propuesta es coherente el socio el hincha el simpatizante se la banca porque sabe que va a ser para beneficio institucional si la banca no tenía alternativa porque tenía la cancha clausurada esto es distinto teníamos la cancha clausurada eso era fue una vergüenza porque fue una vergüenza porque nos pasó desde el año no voy a analizar las presidencias porque en el año 81 uno en adelante a partir de que se fue Maradona lo que le dejó al club entonces la cancha la gente no tenía alternativa se lo tenía que bancar porque no teníamos cancha estábamos sin cancha acá lo que están proponiendo es reformar la cancha y no jugar quiero corregirte Carlos el deterioro estructural era de décadas de falta de mantenimiento porque lo que se pretendía era llevar el estadio a la ciudad deportiva entonces se abandonó el mantenimiento de la bombonera y es por eso que el deterioro hizo eclosión en el año 84 y le explotó en las manos a Domingo Corigliano una situación económico-financiera que desembocó en la convocatoria de acreedores que llevamos adelante con Antonio Alegre estamos hablando de cosas distintas estamos hablando de cosas distintas estamos hablando de Rómulo vamos a seguir escuchando de Rómulo ustedes José Meraldi está por reformar el estadio nosotros no nos vamos de la bombonera no nos vamos yo creo que hice la aclaración pertinente de vuelta yo creo que nosotros tenemos un proyecto más que factible ya probado y entendemos que es la mejor alternativa ampliar el estadio hasta casi 15.000 18.000 personas y dejar de jugar muy poco tiempo la bombonera en eso estamos basando en otro eje y ya tenemos como les dije antes un precontrato firmado con el arquitecto Carlos Valé que es el que tiene ingeniero el ingeniero perdón que sería el que estaría conduciendo la obra yo lo voy a hacer ahora va a hablar el hincha y le voy a hacer un cargo que le he hecho y lo ha hablado con el presidente de Boca que yo no entiendo por qué Boca está embretado a partir de una ley que es absurda que no tiene más mínimo fundamento jurídico ni el más mínimo y lo miro Carlos Agua pues es abogado ¿cuál es el bien jurídico protegido por la ley Moscariello? lo que pasa es es una ley ¿qué vamos a hacer? no, está bien no, Carlos no, no, no no me chicané no me chicané Carlos ¿cuál es el bien jurídico protegido por esa ley? yo le voy a decir algo que lo que que hoy uno de los candidatos dice el caro voy a convertir en popular y él lo convirtió en platea entonces porque él siendo presidente lo convirtió en platea la verdad es que lo convirtió en platea que vino a Angelici lo convirtió en platea no, estamos hablando que Jorge Amor Amigal la realidad es así Pompillo pintó las butacas él dice lo voy a convertir en popular sí ah, bueno lo voy a convertir en popular hubiésemos empezado por no hacerlo voy a hacer un estadio gigante para 80.000 personas voy a a ver, vamos a aclarar durante la gestión de Pompillo a Amor Amigal se pintó Pompillo los espacios en la platea acá que es la tercera bandeja norte murió Pompillo y después lo hizo y Amigal puso las butacas pero el punto que yo les planteo está bien es que Boca está sometido por una ley absolutamente absurda que no tiene fundamento de ningún tipo y acá te no sé si te voy a corregir para decir lo siguiente Pablo el reglamento de estadios de FIFA aplica únicamente para los torneos que genera FIFA no aplica para ningún torneo fuera de FIFA esto es así puedes entrar a la página de FIFA y está el reglamento de estadios en Namibia no hay nadie que esté sentado ni nadie va a estar sentado en su vida les digo lo siguiente el estadio de Liverpool ya que vos lo mencionaste el famoso Sanford Road que tenía una parte de parado va a volver a ser gente parada está bien y los reglamentos de FIFA aplican únicamente para Copa de las Confederaciones Mundial de Clubes y Mundiales de Selecciones y aún así el reglamento de FIFA el reglamento de FIFA el reglamento de FIFA permite en esos partidos gente parada de acuerdo a que el organizado determine pero vamos a esto y ahora y ahora se suma esta semana se sumó el Maracaná el Maracaná o sea que no existe déjame redondear Pablo porque es una imputación que yo quiero hacer en general Boca está encorsetado por una ley absurda porque si el fútbol no se puede estar parado no se puede viajar en un colectivo parado porque las posibilidades de asumir un accidente en un colectivo son muchísimas más altas que en una cancha yo no conozco a nadie que haya muerto porque está parado en la cancha a nadie no conozco a nadie entonces y a su vez si es un tema de riesgo no hay ningún motivo para que haya una parte que sí y una parte que no o todo sentado o nadie sentado entonces yo no entiendo por qué los dirigentes de Boca no convocan una marcha como hicieron los hinchas de San Lorenzo para reclamar que le devolveran el pedazo que le sacaron entonces este es un punto que el hincha se lo imputa que se lo imputa a todos los dirigentes en general señores salgan 500.000 hinchas de Boca vamos a ver si la ley moscarielo aguanta insisto yo lo hablé con el presidente de Boca se lo dije a Angelice Angelice y me dijo que eso estaba basado bueno me hizo algo de la norma hipotética fundamental algo que el señano que de esta ley venimos a la otra y de la otra vamos para allá porque es mucho mejor abogado de lo que supe ser yo está bien pero la realidad es que Boca está obligado a tomar decisiones a partir de una ley absurda que no tiene el más mínimo fundamento y que el hincha de Boca debiera pedir que se drogue si Pablo bueno yo creo que la respuesta a esta pregunta que vos haces está en cómo iniciaste esta pregunta esta ley moscarielo es una inducción a llevar a Boca a un nuevo estadio esto lo que hizo moscarielo es dar fechas y porcentajes de relación de asistentes parados y asistentes sentados nosotros con la actual locación estaríamos cumpliendo hasta el primero de agosto del dos mil veintiséis en donde la relación es del sesenta y siete coma sesenta actualmente tenemos el sesenta y siete coma ochenta y ya a partir del primero de agosto del dos mil veintisiete estaríamos incumpliendo ahora lo que llama poderosamente la atención que el vicepresidente del club atlético Boca Junio presidente de la legislatura haga una norma en contra de los intereses del club atlético Boca Juniors entonces esta norma fue pensada fue dirigida precisamente para presionar a que el estadio de Boca incumpla la ley y sacar a Boca de la bombonera esta es la respuesta a tu pregunta pero Pablo una conclusión de eso es darse atención al hincha común al socio común de Boca que no tiene espacio proteger más a un socio que saca platea que a un socio que va solo y parado tiene mucho que ver con la identidad de nuestro club y el incremento de socios se han incrementado los socios activos tiene que ver que haya muchos socios sin derechos que hay buenos derechos a ocupar un lugar en la cancha y que paguen una platea digo somos muchos menos los que podemos pagar una platea y somos mucho menos los que quedan afuera y si querés en algún momento podemos ahorrar los socios adherentes que para mi es una cuestión a revisar la relación con los socios adherentes ahora les hago una pregunta a todos y a partir de esto y empezarás vos Carlos si que pasa si no se puede ampliar el estadio en un momento pero por qué no 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 está bien porque está bien pero estamos haciendo hipótesis de algo no no también estamos haciendo hipótesis de un estadio que nunca termina de agrandarse porque esto viene de la época de que el estadio se inició no es cierto esto viene de la época si íbamos 76 mil con el carnet con el carterita entrábamos a la cancha truchábamos el broquel para poder entrar cuando no pagamos la cuota te he visto te he visto 68 mil exactamente si el anual prestado bueno todos hablan todos hablan todos hablan de remodelar el estadio todos piensan que durante su mandato van a cumplirlo no mirá yo te voy a decir lo siguiente ninguno de los cuatro que estamos acá podemos cumplir en un mandato en un mandato entero o reformar el estadio o hacer un estadio nuevo o lo que sea lo que se les ocurra a Pablo Batancho y lo que quiere hacer un estadio nuevo no sé lo que sea es imposible lo que tenemos que dejar es lo que dije al principio de dejar los egoísmos de lado ponernos de acuerdo realmente dejar de decir si lo hace Angelisi o si lo hace Ameal o si lo hace Veraldi o si lo hace quien lo haga y ponernos de acuerdo entre nosotros y participar de lo que sea en la reunión empezar a hacer la más chica la reunión hacer reuniones entre arquitectos ingenieros para ver de qué manera poder hacerlo hacer un análisis económico si se pueden comprar o no se pueden comprar las dos media manzana y si no se pueden comprar yo les pediría a ellos que me digan de qué manera lo podemos resolver y me traerán el proyecto por ahí está el proyecto que dice Jorge bueno no sé nadie lo vio es un proyecto oculto si lo trae y es bueno y se puede hacer y se hará y se puede hacer el proyecto que sea que sea para beneficiar lo que pasa es que nosotros tenemos que terminar realmente tenemos que terminar con los egoísmos y tenemos que dejar de mentirnos entre nosotros bueno vamos a ver qué dice Carlos Montero yo digo con respecto a los egoísmos mentirnos digo lo que hay que tomar con seriedad este tema y tener una filosofía de club nosotros por un problema de progreso no podemos perder la identidad del club perder la la personalidad que tenemos como club la bombonera es la bombonera es verdad que la modernidad nos puede llamar a poner la cancha en Rosario si uno quiere porque es más cómodo pero digo si nosotros no cuidamos la identidad boquense digo pues si ponemos una cancha para 200 mil personas nosotros tenemos podemos tener 15 millones de hinchas de boca siempre van a quedar montones afuera lo tenemos que preguntarnos ¿cómo llegamos a ser ciento y pico mil socios adherentes que no tienen derecho y dirigir una cancha no hay cancha que alcance para cubrir la necesidad de boca yo comparto que si vos revisemos el primer paso revisemos esa ley volvamos a que la gente esté parada si la gente los hincha de boca son capaces de pagar una cuota para hacer eso de boca sin derecho a nada ¿cómo no van a estar van a ser capaces de ir a estar parados dos horas enviando un partido saquemos platea saquemos platea pongamos a popular y van a haber más socios dijimos porque este club los financia a los socios cuando ves el balance los ingresos más importantes los aportan los socios socios adherentes y socios activos y los abonos y los abonos saquemos esto y pongamos a los socios y somos tan pensamos tanto en socios de boca saquemos platea pongamos para que toda la gente pueda entrar a cancha que sea parada y que total yo voy me siento son dos horas dos horas para ver a boca ganarle a River parado si Rómulo se emboló por José Verán si más allá de lo que estaban diciendo yo creo que también hay un tema de incremento de socios que ha habido y lo vemos en cómo se va moviendo el padrón año a año la cantidad de socios que se ha incrementado hace mucho más difícil para el socio poder ir a la cancha seguimos todavía dando vuelta con el tema de los turistas me dicen son pocos son lo que sean tenemos un montón de gente que se queda afuera y seguimos entregando los turistas si si seguimos entregando los turistas si Carlos si creeme que si yo no te miento vos sabés a ver voy a contestar puede hablar de ese tema puede hablar yo voy a decir algo dejame terminar y yo dejame terminar a él después le quiero contestar a él y después le digo no no y por otro lado yo celebro escucharte Carlos cuando vos decís lo de no irnos de la bombonera creo que es tu postura y bien lo dijo Pablo que lo apoyaste pero no es la opinión de la comisión directiva en la cual vos estás lo dijo Cristian Grevado el otro día está bien bueno pero celebro que se haya dado vuelta entonces porque la realidad nunca se dio vuelta pero pero para para pero Cristian Grevado la comisión directiva actual Pablo no me deja mentir y yo lo he escuchado este estaba promoviendo mover la bombonera es así bueno eh aunque les parezca mentira le voy a dar la derecha a Carlos Aguas porque yo considero yo considero que la bombonera es una cuestión institucional sin duda y acá absolutamente todas las agrupaciones que forman parte del espectro político de la institución tienen que firmar un acuerdo esto lo venimos diciendo desde siempre cuando entregamos el proyecto en asuntos institucionales en el 2009 cuando Carlos nos convocó y siempre estuvimos presentes nunca faltamos a ninguna convocatoria cuando vos nos convocaste a esa comisión en el año 2014 cuando él era secretario general y entendemos que esta debe ser como son cuestiones de estado las que se dictaminan a nivel de nación tienen que ser una cuestión institucional la ampliación de la bombonera y acá le doy la derecha a Carlos Aguas ninguna conducción va a poder hacer esta ampliación sin el acuerdo de todo el espectro político lo que tenemos que lograr es precisamente que todo el espectro político diga esto se saca de los periodos electorales y forma parte de un proyecto a mediano y largo plazo y todos juntos porque les quiero recordar algo en el año 37 38 39 los dirigentes de ese entonces presididos por mi abuelo Camilo Sichero hicieron un acuerdo entre todas las agrupaciones y pusieron como aval de los préstamos para poder construir el estadio las casas de todos los miembros de la comisión directiva y la casa donde vivió mi mamá hasta que falleció el 31 de marzo o la barría 548 formó parte del aval y eso para mi tiene un valor sentimental impresionante al lado de la peluquería de Manuel pero Pablo todos nosotros estamos dispuestos a afirmar que de los bomboneros no nos vamos darnos agua yo no se si todas las agrupaciones celebran lo de Cristian Gribaudo no hablo el día ese Cristian el día de presidentes de agrupaciones Cristian estaba sentado a mi derecha Pablo hagamos un compromiso que la primer medida que vayamos a hacer cuando gane el que gane la primera asamblea vamos a decir que no nos vamos de la bombonera y que no vamos a convertir el club en sociedad anónima levanten buena mano todos los que estamos en la ciudad ahí vamos a estar presentes voy a decir algo más que me estaba olvidando y a mi recordado amigo Enzo Pagani cuando él era legislador de la ciudad yo le acepté un proyecto para declarar a la bombonera patrimonio histórico perdón perdón ese proyecto lo presentamos nosotros lo redactó Martín Escoto te lo acercamos a vos y le cambiaron un término que nosotros decíamos que fuera me está hablando yo me está interrumpiendo ahí si que es una inexactitud era de interés era de interés público y lo declaramos a la bombonera por eso lo hicimos a través de Enzo Pagani que era directivo del club y aparte era legislador de la ciudad que llamaba la bombonera de patrimonio histórico turístico histórico interés no patrimonio interés turístico interés deportivo interés histórico pero la diferencia del proyecto que hizo Martín Escoto no hay ninguna diferencia porque la diferencia yo te voy a decir lo siguiente era de interés público no no era de interés público así es difícil así es difícil si son tres si son tres pero ya te dijeron que son tres y no me dejan hablar pero estás diciendo le acerqué y no lo acercaste vos lo acercamos nosotros cuando yo termino hablamos cuando yo termino hablamos yo me junté con Martín Escoto que es un militante de la boca porque yo también tengo militancia en el barrio tengo militancia en el barrio y a él se le había ocurrido con él se le había ocurrido hacer déjame hablar no me interrumpas no 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 se le había ocurrido hacer este proyecto es un proyecto este proyecto este proyecto sí pero un proyecto que podía ser tuyo pero si no me lo traía a mí lo ibas a terminar si vos eras el secretario del club ¿a quién cree que se lo lleve? pero no pero yo se lo llevé y lo motorizamos lo motorizó el presidente del club personalmente también y se declaró y todos los argumentos yo les invito voy a buscar el proyecto y se lo voy a traer todos los argumentos todos los argumentos permitían declararlo de interés público lamentablemente la legislatura no lo quiso hacer pero por la legislatura en sí en ese momento tampoco teníamos mayoría en la legislatura la legislatura no quiso poner que era de interés público pero sí se declaró interés turístico histórico y deportivo y deportivo y esto lo hicimos nosotros por alguna manera no lo hizo ninguna otra esta conducción la conducción de Daniel Angelici a quien todos a quienes están criticando bueno pero eso lo que quieren a ver para yo puedo decir cuál es la diferencia de interés público puedo decir cuál es la diferencia muy bien cuando nosotros cuando nosotros dijimos de interés público es que hay un interés superior por sobre todos los demás intereses de que este estadio quede en la boca y como tenemos posibilidades de ser sede de futuras competencias internacionales ese interés público estaba perfectamente consolidado ahora si vos después lo haces light lo edulcorás y lo haces de interés histórico deportivo bueno fenómeno aplauso medalla y beso pero ese interés no sirve para nada el interés público el interés público es el que te da el que te da acciones directas para poder ampliar la cantidad había una intencionalidad de dicha en alguna oportunidad por el presidente de boca que quería construir un estadio nuevo y que iba a dejar el estadio viejo para actividades culturales con lo cual cuidaba esa ley pero hacía lo que quería hacer que era el otro por eso no dejó solamente deportivo le dejó turístico toda esta historia así mantenía a los dos en el otro iba a ser un shopping con una calle de fútbol y en esto iba a ser el lugar donde iba a cantar Daniel Alibona bueno a ver Romulo Semoray me hacen reír la verdad está bien pero Romulo Semoray habló de los turistas y vos dijiste que ibas a contestar a los turistas Carlos nosotros los turistas nosotros Boca Boca institución no le da ninguna ninguna platea no tiene ningún convenio con ninguna compañía de turismo con ninguna pero hay turistas que van a la cancha de Boca porque nosotros tenemos sponsors que los sponsors tienen a su vez una serie de plateas pero eso es un sponsor nuestro que no tiene nada que ver porque lo que era criticable y que nosotros lo quitamos que fue justamente en la gestión anterior era que había un convenio con empresas de turismo que ocupaban determinadas plateas hoy eso Boca no existe no existe no hay turistas que vayan porque Boca les brinde una platea bueno pero hay turistas que van a la cancha yo no sé a ver de vuelta hay socios que no pueden ir no sé cómo hacen para ir cuando vos vas al museo Carlos cuando pasás antes de ir al partido hay un montón digamos serán sponsors bueno pero vos lo habrás visto porque habrás firmado un montón de contratos de sponsors en los cuales tenían una serie de plateas los sponsors Carlos voy a decir a ver esto me pasa a mí probablemente no le pase a ustedes nosotros vamos muy temprano a la cancha está bien y vamos muchas horas ahora estamos yendo temprano porque hay elecciones bueno pero nosotros vamos todo el año yo les voy a decir una esquina donde para un micro todos los domingos en la cancha de Boca que es en la esquina de Patricios y Pimar Gal baja de hecho ayer bajó uno de los micros baja todo un grupo de turistas un condigente de turistas y entra a la cervecería Margal que está en la esquina de Patricios y Pimar Gal así que cualquiera que quiera verlo lo puede chequear ayer pasó delante de mis ojos como pasa siempre que juega Boca no lo hace Boca pero esto se pone bastante organizado para hacer el tema mandamos un saludo a Marcela Randazzo la dueña de la cervecería es muy grave ¿quién lo hace? que lleva un condigente no, no es muy grave no, no quiero que sea lo grave con gente que utilizan lo que es del lugar de un socio y que no puede entrar un socio entran un montón de gente a través de bueno, pero yo lo que te digo que hagan algo porque este está dando la dirección Carlos no, está bien yo levanto el punto yo no sé qué es el punto el punto de policía no tiene contrato ninguna empresa de turismo lo pueden venir a verificar perfecto, bueno esa es la respuesta que dan ustedes a este tema yo lo que digo lo que vi a ver, Pablo si tu agrupación preside y no logra no logra reformar el estadio ¿cuál sería la solución? no, no no entra dentro de nuestras alternativas porque es totalmente viable la ampliación tenemos los estudios realizados por profesionales contratados por la institución es el primer y único trabajo profesional realizado por corredores inmobiliarios matriculados en el colegio único de corredores inmobiliarios donde se visitó vivienda por vivienda se hizo los estudios dominiales entonces, te voy a hacer una pregunta Pablo si esto fuera un proyecto privado y vos en lugar de hacer la cancha de Boca tuvieras que hacer un shopping en esas dos manzanas ya está hecho hace hace 10 años ya está hecho hace 10 años no lo digo más en el Hotel Boca tenés 30 turistas que van todos los partidos está hecho hace 10 años quedó el tema perdón, Pablito el Hotel Boca Carlos además de lo que te acaba de decir Horacio tenés 30 extranjeros o tenés 30 entradas por lo motivo que fuere no voy más porque hay margallo ahora cuando bajo delito sin temor a equivocarme el primer contrato con el Hotel Boca lo firmaste vos sin temor a equivocarme y bueno y revisalo porque en fin no, no sí y revisamos que se iba a usar eso como lugar de concentración y nos íbamos a robar un montón de plata y no lo usamos nunca entre otras cosas y seguimos pagando no, no, no y sí, sí el contrato que yo firmé decía eso, Carlos está bien y qué decía respecto de la... no me acuerdo la verdad que no me acuerdo no, no me acuerdo seguramente después de 10 años los contratos vencen y se tienen que renovar por lo cual debe haber habido una posibilidad de modificar si así fue la verdad te doy el derecho pero la verdad que no no lo recuerdo el estadio es un tema para el hincha de Boca y probablemente probablemente puesto en la agenda por esta gestión haya sido un tema importante y un tema que genera grieta que genera diferencias hay muchos hinchas de Boca que no se quieren de la cancha hay algunos que sí que dicen bueno, yo quiero ir a otra cancha etcétera, etcétera para mí son los menos yo digo que la bombonía es un legado histórico es un reconocimiento internacional la revista Kicken de Alemania el elegido del estadio más emblemático del mundo y eso a todos ustedes que son dirigentes de Boca lo transforman en una obligación es una obligación Horacio, no tengo ninguna duda que esto es una discusión permanente no tengo ninguna duda que todos sabemos que algo tenemos que hacer no hay ninguna duda y también que hay diferentes posiciones y diferentes cosas nosotros tenemos que ver todos coincidimos yo creo que las 15 agrupaciones coinciden en que tenemos que ver la posibilidad de poder ampliarla la bombonera porque es una es una cuestión que lo pero no es lo que dijo Daniel Angelisi en la reunión es importantísimo que el presidente de la institución dijo exactamente lo contrario y confrontó pero confrontó confrontó con el contrabundo la verdad que sí no, no no, no si hay algo que por el lado de encima es muy difícil no, no no si no la de encima es muy difícil Carlos para qué compró los terrenos yo estoy ¿cómo para qué compró los terrenos? ¿y ahí está viendo las obras que se están haciendo? ¿que era para eso? ¿quien al mente? sí, sí, por eso nunca se les ocurrió jamás, nunca eso para hacer Daniel Angelisi sentado al lado mío sentado al lado mío expuso las bondades de construir que yo le dije taxativamente de esa reunión es una aberración urbanística construir un estadio a 300 metros del otro yo digo pero me dejan hablar ¿de dónde es? sí, tranquilo no, no, pero es muy difícil si no me dejan hablar en esa misma reunión que vos estuviste hubo directivos perdón presidentes de agrupaciones que hoy dicen que están por la ampliación por el proyecto tal por el proyecto cual que dijeron yo me di cuenta que estaba equivocado y quiero estoy en la posibilidad de construir un nuevo estadio lo dijeron no lo voy a decir porque no voy a dar el nombre porque no está presente entonces, si no, sí le daría el nombre para que no, a ver pero, ¿qué cambia sustancialmente lo que estamos discutiendo? estamos discutiendo las dos posturas la de ampliar el estadio a trasladar el estadio esa fue la postura oficial del presidente de la institución todos tienen que hacer la bombonera no, y no buscamos otra alternativa pero Carlos no buscamos otra alternativa digo, cuando es plantear ¿qué harían? no, no él dice ¿qué harían si no sale lo de acá en Chevoca? no sale la bombonera yo digo tiene que ser en la bombonera y tenemos que buscar la forma que nos queremos en la bombonera yo celebro no hay otra alternativa permíteme Carlos yo no hay pará déjame sí, perdón no hay otra opción no te voy a negar no hay otra opción decir, bueno si no vamos allá si no podemos hacer la bombonera emplear la bombonera no vamos a otro lado no, no lo vamos a otro lado tenemos que imaginar cómo hacemos para que sea la bombonera y acordar con el único compromiso que es nuestro primer punto que de la bombonera no nos vamos sí, hay un punto que quieran a ver, la escala de Milán la escala de Milán tiene una capacidad limitada el Colón tiene una capacidad limitada y debe quedar gente afuera tanto de la escala de Milán como de Colón nadie pinza en tirar ni la escala de Milán abajo ni el Colón abajo quiero decir esto porque realmente esto es lo que queremos transmitir los hinchas los hinchas lo que le pedimos a los dirigentes es que volteen esa ley absurda inocua e inexistente y que jamás debió existir y que la mayor cantidad de plateas sea reducida a populares porque la gente quiere ir y la gente quiere ver la gente ve el fútbol parado el ejemplo Borussia Dortmund hay gente parada lo de la FIFA no existe les invito a ustedes a leer el reglamento de estadios de la FIFA artículo 32 del reglamento porque acá se dice rápido la FIFA la FIFA un corno la FIFA no maneja los estadios de la Argentina ¿está bien? y en el mundo lo que se llama las terras en Inglaterra las populares en Liverpool ¿está bien? aquellos que cantan bueno, escúchame yo lo que te digo es lo siguiente el presidente anterior a Angelice que lo sentó a todos entonces nosotros a ver si vamos si vos decís que tenemos que ampliar la bombonera y poner a la gente parada me parece yo creo que tenemos que la gente estar cómoda que puede estar parada si puede estar parada no hay yo no veo no veo no veo no, no, no yo empecé a ir a la cancha cuando tenía 8 años ¿porés? entonces este que me iba con mi padre ¿no? cuando tenía 8 años y la verdad que sí que no hay y valoro lo que vos decís la comparación que hacés con el accidente colectivo que es cierto pero hoy hoy las disposiciones dicen que tenés que estar una sí bueno entonces este pero volviendo al tema de que de la bombonera no nos vamos algo tenemos que hacer es cierto pero lo que tenemos que hacer primero es sentarnos y poner a acuerdo entre nosotros sin estar este si, si dejando de lado los beneficios personales los beneficios personales y los egoísmos que eso no ocurre y dejar de ilusionar a la gente con cosas que no se pueden hacer yo quiero creo quiero sacar cosas en limpio de este debate porque para eso sirve un debate y creo que saco como primer cuestión en limpio que el candidato Cristian Gribaudo a través de la palabra de Carlos Aguas le dice no a las sociedades anónimas deportivas y dice de la bombonera no nos vamos me gustaría suscribir entre todas las agrupaciones del espectro político de Boca un compromiso para incluirlo en nuestros estatutos en donde todos digamos no a las sociedades anónimas deportivas y de la bombonera no nos vamos para poder trabajar en ese sentido para que después no haya estos malos entendidos estas diferencias de interpretación que el presidente dice una cosa que acá Rómulo está mostrando artículos periodísticos en donde el presidente de la institución habla de un nuevo estadio con capitales cataríes 400 millones de dólares cuando los estadios brasileros sospechados de las mayores corrupciones no superan los 160 millones de dólares no entiendo por qué en un país en donde se compra el cemento y se paga la mano de obra en pesos con un dólar a 60 mangos va a valer 400 millones de dólares o sea que todas estas cosas son compromisos no pero la pregunta vos tenés que responder la pregunta que te hace Horacio porque Horacio la pregunta que hizo Horacio nadie la respondió la pregunta que hace Horacio no pero este compromiso no 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 pero la pregunta que hace Horacio es la palabra de Cristian Gribal no no la pregunta que hace Horacio nadie la responde interrumpan y vos me estás interrumpiendo entonces este compromiso sería muy bueno y lo suscribiríamos de inmediato a cumplir Pablo a cumplir y para incluirlo como hizo Lanús como hizo San Lorenzo y como hizo muchas instituciones que lo pusieron en el estatuto recién estamos hablando de una cosa de que evidentemente el presidente Boca dijo que quería hacer otro estadio con el capitán escatarie la camiseta de Boca los valores cuando yo llamo en el shopping no es que se me ocurría a mí ya me desperté el ojo y se me ocurrió esto esto lo dijo el presidente Boca te quiero decir una cosa lo dijo en su segundo mandato en la elección y lo votaron 12.000 socios porque esto es también la cosa que todos tenemos que poner a la mesa no lo dijo para la primera elección lo dijo para la segunda y lo votaron 12.000 socios creo que lo dijo después de la segunda elección en la campaña no 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 durante la primera me parece yo quiero decir que fue después de la campaña bueno pero yo le voy a responder a la pregunta ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? si no podemos emplear la oponera ponemos nuestra imaginación ¿cómo se hace? ¿qué es la imaginación? mientras nosotros tenemos la imaginación vos, él, él si no puedo hacer trato de forzar y cambiar la ley yo le asigno a ver cambiar la ley de qué no, me cuesta me cuesta mucho estén parados no, no, me cuesta mucho pensar no, a ver no es solamente estar parados se redujo la capacidad de las populares a la mitad digamos cuando vos haces el conteo donde vos di a 7.000 metes 3.500 digamos ese es no es solamente eso yo quiero hablar por la positiva no si no se puede hacer si no de tener la férrea voluntad política de hacerlo pero ese es el compromiso actualmente no existió y si vos me decís que Cristian Gribaudo tiene la férrea voluntad de hacerlo bienvenido sea firmemos ese compromiso incluyámoslos en los estatutos como lo hizo Lanús San Lorenzo y muchos otros clubes y yo voy a repetir la discusión que tuvimos de quién presentó o no el proyecto hay un proyecto presentado por un por mi amigo Enzo Pagani que fue que fue que lo motorizó bueno nosotros fuimos a una reunión que nos convocó el presidente de Boca a comer un asado a comer un asado donde fuimos engañados no había ninguna voluntad de 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 reordenar la cancha de Boca yo respondo a la pregunta que hace Horacio algo tenemos que hacer no yo si no se puede ampliar ¿qué hacemos? esa es la pregunta es la pregunta que hace Horacio responsablemente contestes ¿qué podés hacer? tiramos abajo el teatro Colón y nos llevamos a la cancha de arriba mucho más gente el teatro Colón con el no vamos a hacer eso Carlos si vos en nombre de eso vas a tirar el templo de Boca la bombonera para que entre más gente siempre va a haber mucho eso es la campaña política es el puro vamos a la segunda al segundo corte nos comemos un corte a propósito porque este es un tema muy importante un corte bizcocho acá no comemos cero alas así que bueno vamos al corte aquí en el segmento de Boca Político y volvemos con más temas para debatir hoy quiero entrar